Nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro veinticuatro siete. Querétaro veinticuatro siete. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro, para todo el mundo. Continuamos en Así Sucede, con Aurelio Peña, al aire. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, Así Sucede. Gracias. Gracias, las ocho de la bien en punto. Muchas gracias a Lupita García, me dice también. Saludos a la colonia Los Ángeles, que nos hace un favor de sintonizarnos. Dice donde estés, Dios te guía donde vayas, Dios te acompaña. En lo que hagas, Dios también te ilumina. Y en todo momento, Dios te bendiga. Muchas gracias, Lupita. Saludos, como siempre, a la gente que nos hace un favor de sintonizarnos. Y, pues, estamos a la orden. Que si le podemos dar el teléfono de su set Góngora, me comentan también, porque, pues, hay gente que quiere ayudar, ayudar en esta causa, que también me parece importante, incluso hasta con comida. Saludos a Viridiana Quezada. Que tengan buen día. En fin, aquí estamos a la orden. Y, bueno, está aquí en esta mesa y le agradezco mucho, mucho al... Y, además, es un especialista experto en esta materia de transporte y ordenación del tema del transporte, de ordenación territorial, que tiene que ver y que van de la mano, con lo que hoy por hoy es una de las necesidades más sentidas que tiene Querétaro en el tema de movilidad y desarrollo urbano. Y le agradezco muchísimo al doctor Saúl Obregón, que nos acompaña esta mañana. Él es catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muchas gracias, Aurelio. Muy buenos días. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Una hora de escuchas también. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí contigo. Al contrario, muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana en Así Sucede Querétaro. Y, bueno, el tema movilidad es un tema muy importante, muy importante, no solamente para los candidatos en materia política. Ha habido algunos que han hecho algunas, yo diría, pues, señalamientos, consideraciones, pero me parece que falta una propuesta más sólida, más contundente de lo que realmente tiene que ver hoy por hoy con una ciudad ordenada, con una ciudad que funcione mejor, con una movilidad que sea de a deberas, doctor. ¿Qué le falta y qué necesita a Querétaro? Exacto. Pues, mira, tal como comenta Luis, perdón, daba, ya la sociedad está cansada de ocurrencias. O sea, lo que se debe hacer es, a partir de los estudios, trabajar sobre la percepción social y sobre lo que la sociedad necesita. En este sentido, bueno, podemos hablar de varios temas. O sea, el eje de Luis Bernardo se centra en tres puntos particulares. Lo que es el desarrollo urbano, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, la parte de movilidad y también la parte de ecología. Los tres van íntimamente ligados. Nosotros, como personas, residimos en ciertas zonas, hacemos nuestras actividades, nos desplazamos, etcétera. Y entonces ahí vemos la liga, ¿no? Vemos la liga de la parte urbana con la movilidad. Y también, si mitigamos o reducimos emisiones, etcétera, por ciertos usos de medios de transporte, pues nos vamos a la parte ambiental. Sí, claro, sí, claro. Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué problemática? Creo que es redundante hablar de la problemática porque todos sabemos. Por todos padecida, además, ¿no? Exacto, todos lo padecemos. Congesión, largos tiempos de trayecto. Hablaba hace unos días de los que somos de aquí, de Querétaro. Hablaríamos de... Tenemos una ciudad hace años de los 15 minutos, ¿no? O sea, ahora nos vemos en 15 minutos. Sí, claro, y llegábamos en 15 minutos. Y llegamos en 15 minutos. Ahorita llegamos rozando apenas este... En 15 días. Ha cambiado tantito. Oye, pero te hablo de tú, ¿está bien? Sí, sí, adelante. Pero hablar movilidad, que es un tema muy complejo, que es un tema que a veces los ciudadanos no alcanzamos a comprender, y que a veces los mismos ciudadanos decimos, bueno, ¿para quién se le ocurrió de las autoridades hacer esto o poner esto aquí o poner este molote de este lado que nos impide tener una mejor movilidad? De lo que la gente entiende, movilidad es una mayor funcionalidad o fluidez hasta vial, ¿no? El término movilidad, de hecho, es una cualidad de movible, por eso tiene el DAT. En términos generales, hablamos del transporte, de los desplazamientos. Ya la movilidad es esa cualidad de cómo desplazamos. Sí, Saúl. En este sentido, pues, si quieres empezamos a hablar un poquito sobre el tema urbano. Sí, sí, por favor. ¿Cuál ha sido la problemática? Y sobre eso vamos a abordar la parte de movilidad. Sí, sí, claro. Mira, en términos urbanos, hemos visto un crecimiento un poco desordenado en nuestra ciudad y lo padecemos día con día. Estamos viendo que nuestra ciudad se ha convertido en un fenómeno de una ciudad dispersa. Estamos viendo polos de desarrollo en las afueras, en las periferias de nuestra ciudad. Muy separados. Muy separados. Un crecimiento horizontal. Sí, disperso. Sí, disperso es la palabra correcta, sí. Y eso nos genera, y a veces esos fraccionamientos están cerrados, lo que propicia el mayor uso del automóvil. Además, esa lejanía nos presenta o nos induce también, como te comento, a utilizar el automóvil. Es más difícil proveer de servicios de transporte público a esos desarrollos porque también se incrementan los costos de operación del transporte público. Claro. Entonces, el ordenar la ciudad, el hacer una ciudad continua, que se vaya creciendo de forma... ¿Cómo te lo podría explicar? Porque aquí, con las manos, es muy sencillo, pero el radio escucha... Sí, que lo está escuchando, hay que nos diga más o menos como si yo te vea o también te veo en tus manos así. Ah, bueno, ya te entendí, ya te entendí. Pero ¿cómo se lo decimos a la gente? ¿Cómo se lo decimos? Que vaya creciendo paulatinamente contiguo a la zona conurbana, a la mancha urbana. Sí, 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 sí. No de forma dispersa. Eso nos genera también... ¿Compacta sería? Compacto, yo lo llamo más continuo. Continuo. Continuo, porque es continuidad de la mancha urbana. Sí, sí, correcto. Porque compacto, pues podemos hablar de desarrollos también verticales. Sí, por supuesto. Pero más que nada es la parte continua. Correcto. Es la parte continua. Eso que nos beneficia es potencializar el uso de la movilidad activa. Sí. Que es la bicicleta, el caminar. Se habla en este término también la parte de la vida de la colonia o el barrio. Sí. Porque nos es más fácil salir, disfrutar de nuestra colonia, en nuestros parques, etcétera, que estar aislados en una mancha urbana por ahí en las afueras. Sí. Y entonces ahí vamos viendo la parte de la relación de lo que es la ciudad continua y lo que es la ciudad dispersa. Sí, claro. En este sentido, lo que maneja Luis Bernardo Nava es esta política de un desarrollo ordenado, de esa forma continua, a través de los planes de desarrollo municipal, que están esticulados también a nivel federal, algunos lineamientos y algunos indicadores también de crecimiento que se enmarcan dentro de su plan. Y con ello lo que tratamos de hacer es visualizar una ciudad de futuro. ¿Qué ciudad queremos? Con indicadores que nos digan, bueno, a cinco años, a tres años, a diez años, la meta de cómo nos desplazamos, de cómo convivimos, de los niveles de taxis y cuáles van a ser. Sí, qué concepto de ciudad, qué visión de ciudad podemos tener también los ciudadanos, ¿no? Es necesario ya en este momento, porque no podemos seguir en esto. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Saúl Obregón? Él es experto, especialista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro en materia de transporte y ordenación territorial, digamos, lo que es el desarrollo urbano. Pero ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, Laza? ¿O qué tienen que hacer las autoridades? ¿Y qué tendríamos que estar haciendo los ciudadanos ya en este momento? ¿Qué vive hoy Querétaro, Saúl? Mira, como ciudadano, voy a comprar una casa. ¿Dónde la compro? Tengo cierto nivel económico, poder adquisitivo. ¿A dónde voy a comprarla? Obviamente, los desarrollos que están periféricos, el valor del uso del suelo, pues, es más bajo. Entonces, me alcanza para comprarlo allá afuera. Sí. Pero ¿qué pasa en diez años? Gasté más en transporte. O sea, porque el costo que tengo de mis trayectos, de mis desplazamientos, pues, se incrementa, por ejemplo, longitudes, el costo del carburante y, además, también las emisiones. O sea, nos afecta en términos generales a toda la sociedad. O no hay escuelas, o no hay servicios médicos, o no hay servicios, en fin, una serie de problemáticas, pero que tenía que regular las autoridades, ¿no? Que es otro de los puntos que maneja Luis Bernardo, estos polígonos de bienestar. En este sentido, pues, ya tenemos estos desarrollos periféricos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, la gente que vive en esas afueras viene al centro, al núcleo central de la ciudad, al centro de la ciudad, a hacer las actividades, a comprar productos, servicios, etcétera. Entonces, él maneja desarrollar algunos polígonos de bienestar en esas zonas para que la gente no tenga que venir acá al centro. ¿Y eso en qué nos impacta? Para estas personas, pues, obviamente, van a ir allí, sus trayectos van a ser menores, y también impactan en el núcleo central al tener menos congestión. Sí, 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 claro. O sea, es posible, y tú te refieres, además, a esta propuesta que el día pasado daba a conocer Luis Bernardo Nava, en esta necesidad de que pensemos que construyamos una ciudad, una ciudad ordenada. Te pregunto, ¿eso es posible? Y si es posible, ¿por qué no se ha logrado? Es posible, están los estudios en la universidad, hemos desarrollado varios estudios, a nivel personal también los he trabajado, se ha analizado todo el fenómeno de la dispersión urbana, y también la cuestión de la movilidad, pues, disposición política. Sí, 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 sí. ¿Solamente eso? ¿Voluntad política? Yo he escuchado a varios alcaldes que decían, yo no creo en la voluntad política. El que habla de voluntad política es hablar de demagogia, ¿no? Hablar de algo que parece que no existe, pero que está, de alguna manera, como si fuera un fantasma. Pero, en términos prácticos, no deberíamos ya sentarnos a decir, y tú hablabas, y me parece muy importante, de tres ejes o tres temas que van de la mano, que tienen que ver con la movilidad, el desarrollo urbano y la ecología, o el cuidado del medio ambiente. Nos faltarían, o tendríamos que tener autoridades que entendieran bien cómo se deben, cómo deben interactuar, cómo se deben entrelazar, cómo se deben desarrollar esos tres ejes. Exacto, que vivan la ciudad, que hayan conocido la ciudad. Los tres ejes se entrelazan directamente. Vamos a hablar de la parte puntual de movilidad en este momento. Mira, dentro de las propuestas de Luis Verano estamos hablando de, la parte, se habla mucho de la pirámide de movilidad. Yo le llamo la jerarquía de los medios de transporte. Sí. Porque es más que nada una jerarquía. Sí. Todos somos peatones en algún momento de nuestro día, en el día a día. Ese es el punto principal medular que hay que potencializar. En ese sentido, Luis Verano plantea también una red integral de banquetas que sean accesibles para todas las personas, personas con discapacidad, adultos mayores. Entonces, ahorita vemos, por ejemplo, adultos mayores que van caminando en los carriles bicicleta porque tienen la acera. Sí, banquetas que no se pueden caminar, que no sirven, que no funcionan. Que te debo decir, a mí alguna vez me decía un secretario de Obras, por hace ya algún tiempo, el día que un presidente municipal o que una autoridad se meta a arreglar las banquetas, que no va a acabar en tres años, no va a terminar, sería el mayor reto y uno de los éxitos también que habría que darle el significado que debe tener para Querétaro. Pero sí, eso es posible hoy como está Querétaro. Es necesario, es necesario ya hacerlo. O sea, nuestra vida, nuestra habitabilidad en nuestra ciudad, es necesario ya también potencializar esta forma de movernos. Si hablamos de revitalizar los núcleos urbanos, las colonias, etcétera, pues tenemos que apostarle también a las aceras, hacerlas caminables. O sea, tenemos que ir por rescatar las banquetas. Rescatar la vida de barrio. Se puede decir la vida de barrio. ¿La vida de qué? De barrio. De barrio. Bueno, bueno, por eso suena muy bonito, está muy padre, está muy bien, pero se puede así, dice. O sea, yo me estoy tratando de pensar, haciéndola de abogado del diablo, y decir, a ver, aquí está Carmen Villanueva, ¿tú realmente te puedes ir caminando a tu casa? Depende. ¿Te puedes ir caminando a tu trabajo? Hay que ir caminando. Depende. A ver. A ver, dime, a ver. Vamos a hablar, que es otro de los puntos. Ahora, como está nuestra ciudad, es una ciudad totalmente, como te comentaba, dispersa. La mayor parte de las actividades en nuestra ciudad están dentro y alrededor del primer año que es lo que han mostrado nuestros estudios. Ok. Obviamente, para ir caminando a nuestro lugar de trabajo, pues, depende de la longitud de nuestro trayecto. Sí. Pero la parte de las aceras es también rescatar esa identidad que tenemos donde vivimos. Ajá. El desplazarnos dentro de nuestra colonia, el convivir con la gente que está ahí alrededor, de ir a la tiendita, de ir al súper, al mercado, etc. Ya cuando hablamos de un tema más generalizado, que va alrededor de esta forma urbana, que es desplazarnos, por ejemplo, a nuestro trabajo, en el tema de la movilidad activa se hablaba, Luis Bernardo, de que se va a centrar en conectar toda la red de carriles bicicleta. Y esta red va a depender de nuestros orígenes y destinos. Sí, claro. Sobre eso se va a centrar para que tenga mayor potencialidad en el empleo de este medio de transporte. Sí, claro. Sí, por supuesto. Obviamente, no todos nos vamos a mover en bicicleta o nos vamos a mover caminando. Hay ciertas actividades que hay que entender a la población. Hay ciertas actividades que la población en general no puede hacer en estos medios de transporte. Por ello, también la ciudad continua nos beneficia más en la parte de la dotación del transporte público. Sí, sí, claro. Sí, me entiendo ahí. Da más cobertura, más amplitud. Y la parte de la banqueta, pues obviamente, si vamos a utilizar el transporte público, pues nosotros salimos de nuestra casa y vamos a la parada, nos vamos caminando. Sí, claro. Ese es otro de los puntos. Luego viene la parte del automóvil. Obviamente, también hay gente que por su misma actividad no va a utilizar ni la bicicleta, ni se va a ir caminando, o las longitudes de su trayecto son... Son más de 20 kilómetros. Exacto. Entonces, para estas personas también tiene propuestas este Luis Bernardo. Obviamente, la movilidad es un sistema realmente, es un sistema integral. Hay que verlo de forma interactiva entre todos los medios de transporte. Holística, decimos. En ciencias sociales, ¿no? Sí. Y entonces, para ello también hay ciertas propuestas. El estado de los pavimentos, de la infraestructura siempre tiene que estar en perfectas condiciones para que la capacidad siempre sea la más apta o la máxima posible en términos para mejorar la movilidad y los tiempos de trayecto. También habla de, poco a poco se va a ir reduciendo la parte de los reductores de velocidad, más comúnmente nombrados como topes. Y también hay una apuesta muy interesante del sistema de drones para poder visualizar la ciudad, ver arterias donde se presentan algunos contratiempos y sobre eso poder actuar puntualmente, ya sea un incidente vial, un accidente, etc. Los servicios de emergencia vayan pronto, sean también retirados en cierto punto o momento los vehículos que interactúan ahí. Y también avisar a la sociedad que hay un contratiempo y que puede utilizar vías alternas. Eso se puede hacer ante mensajes, paneles de mensaje variable o a través también de ustedes de la radio. Sí, claro, de los medios de comunicación que, por cierto, juegan un papel muy importante. Me dice Xochitl Jiménez, pregunta, ¿para quién va dirigido este mensaje de ocurrencias? ¿A quién le echa la culpa al gobierno municipal del PAN o al gobierno estatal del PAN? ¿Qué contestas, mi querido Saúl Obregón? ¿Ya ves? Ya te metiste en este asunto. A ver, dime. Ya me metí en este lío. Bueno, obviamente, la movilidad tiene que ser estudiada. No es nada más... Es un tema serio. Es un tema serio. Es un fenómeno social. Es un fenómeno social que tiene respuestas técnicas. Técnicas es la planeación de la infraestructura. Sí, pero las respuestas técnicas no deberían ser. A ver, la autoridad dice, esto es lo que necesitamos en este momento. Si las respuestas técnicas se las dejamos a la gente y con todo respeto lo digo, pero yo soy un... Yo, yo, empezando por mí, el más ignorante de todos los ignorantes que te puedas imaginar. Yo digo, aquí sí hace falta y aquí no hace falta. Aquí lo quitamos, aquí lo ponemos. ¿Cómo tendrían que ser esas decisiones finalmente, mi querido Saúl Obregón? Ok. Aquí ponemos, aquí quitamos, etcétera. Mira, tema de semáforos. Se rigen por niveles de servicio. El nivel de servicio... No ha funcionado. El nivel de servicio es una medida cualitativa de cómo está operando la infraestructura. Ahora, ahorita, de momento, va progresivamente avanzando este tema. Se fijan, cuando inició, pues sí hubo cierto rechazo social, ciertas percepciones, este... Bueno, la gente que está en contra, pero poco a poco ha ido evolucionando este sistema. Bueno, ya se comentaba que este sistema, pues es este... Los semáforos tienen detectores sobre la misma barra donde están las lentes del semáforo. Estos detectores lo que hacen es estar midiendo el flujo vehicular y sobre eso se recalculan... Son los llamados semáforos inteligentes, ¿no? Pues, yo no lo llamaría inteligente porque tenía un maestro... Cuando yo estudiaba el doctorado, un maestro se llama Jaume Barceló, decía que la inteligencia de los sistemas de transporte inteligente depende de la inteligencia de quien los programa. Por supuesto, por supuesto. Y decíame alguien, hoy tenemos semáforos inteligentes y autores que no son tan inteligentes y entonces estaríamos complicados. Entonces, estás hablando de las propuestas de Luis Bernardo Nava, ¿por qué no hablas también de las propuestas de otros candidatos? Te invitamos en otra ocasión para que nos hables también de las otras propuestas y que hagamos un balance, porque a mí me interesa... Yo le pedía, le pedíamos a Saúl Obregón, el doctor, al doctor Saúl Obregón, que es experto en transporte, justamente, que pues hiciéramos un balance de cómo están cada una de las propuestas en materia de movilidad, transporte, desarrollo urbano y fuéramos también opinando al respecto para que la gente también pueda conocer las aportaciones y donde a lo mejor no podíamos caminar mucho, mi querido Saúl, ¿no? Así es. Si no tienes inconveniente que podamos reprogramar también nuestra reunión en esta mesa de trabajo y que podamos salvar gracias a Erasmo Alvizar, que también se comunica con nosotros. Me dice el gobernador Camacho Guzmán, dejó sentadas las bases a través de una iniciativa de ley aprobada en el Congreso para limitar el crecimiento urbano al sur, hasta el Cimatario y al norte hacia San Juanico, me dice, pero nadie lo ha respetado ni sacado a la luz. Él proponía, además, la ciudad satélite alejadas de la ciudad principal con un cinturón verde en favor del medio ambiente, salvo el centro histórico. El resto de la ciudad ha sido pensado para automovilistas y no para los peatones. Como ejemplo, por ejemplo, para llegar a pie a la, ¿cómo le hacemos para llegar a pie a la Fiscalía General o a la Central de Autobuses? Es complicadísimo, tenemos que llegar necesariamente en automóvil, está planeada solamente para automóviles, me dicen, y además creo que tiene razón Marisol Lomé. Exactamente, se ha planeado principalmente para... Hacen ponencias, ¿no? Sí, para el automóvil. Sí. Y este tema de dispersión, tal como comenta de la parte esta de la ciudad satélite, el esquema actual de nuestra ciudad es un esquema monocéntrico, o sea, todo... Sí, exacto. Y todos los desarrollos periféricos interactúan con el centro de las ciudades. Y para este sentido es importante también generar núcleos o polígonos de bienestar en las afueras del núcleo central, que es lo que te comentaba en el momento, para que ahí se generen todas estas actividades. Bueno, ahí están los comentarios, me dice Emiliano Muñoz, qué bueno que hablaron sobre movilidad, ojalá que puedan invitarle experto al especialista para que recorra la Prepa Norte, ahí por la calle de la Prepa Norte, al TEC de Monterrey. Hay seis semáforos que no están funcionando y además están haciendo y causan mucho tráfico, tránsito vehicular. Exacto. Y luego, ¿y entonces dónde está lo inteligente? Me preguntan. También, este, una de las análisis que plantea Luis Bernardo Nava es esta parte del funcionamiento de los semáforos y en caso de que sean necesarios, sean reubicados en otros puntos. Lo mencioné al día de la presentación de... Todos los miembros de esta familia Obregón son unos buenazos. Algo de, bueno, la familia de Saúl Obregón, que todos, me dice el doctor, además Andrés Garrido del Torral, son unos, unos buenazos. Gracias, Andrés. Aquí me vas a pedir tus respetos y felicidades también por estar en el programa. Muchas gracias. Gracias, mi querido Saúl Obregón. Pues quedamos pendientes muchas cosas en el tintero, así que tendremos que retomar esta conversación. Me parece que además es importante para que vayamos aprendiendo un poquito cuál es, no solamente la conceptualización teórica de lo que tiene que ver con un proceso que llevan a cabo los expertos, sino para que los ciudadanos comunes y corrientes, como tu servidor, más comunes que corrientes o más corrientes que comunes, de repente también podamos entender esta situación, ¿no? ¿En qué llegó el invitado a la entrevista, me dice don Antonio Lucán? ¿En qué llegaste aquí? Pues vine en automóvil en este momento. Ya ves, la gente, la gente, ¿y cómo hacer para andar en bicicleta? Y lo acepto, lo acepto, o sea, vine en automóvil porque yo venía del centro, o sea, yo soy cretano 100%, venía del centro a este punto, percibí la ciudad en términos de la movilidad, la parte del automóvil, la parte de los carriles de bicicleta que también están aquí enfrente de la red difusora. Sí. Pero, obviamente, este, si pudiera, si, si tú, es la visión, es la visión de Ciudad de Futuro, si tuviéramos, y es lo que me maneja la parte teórica, un conjunto finito de medios de transporte que sean competitivos, sí, ahora sí nosotros podemos elegir, sí, nos vamos en tal, 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 sí. Otras opciones para los ciudadanos. Es decir, tenemos que tener todas las opciones para que nosotros decidamos. Saúl Obregón, doctor Saúl Obregón, experto en transporte y ordenación de...